Saludos amigos y amigas, hoy vamos a reaccionar a los vídeos virales de México, los vídeos más graciosos, más divertidos. Hoy vamos a reír muchísimo, amigos, muchísimo, muchísimo. Prepárense para ver puro humor mexicano. Y amigos, este vídeo uso del canal Los ADN y es muy muy buen canal con muchos interesantes vídeos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olviden suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Cuando te subes al sub y baja. ¡Ay, madre mía, pobre! Cuando te emocionas. ¿Y sí? Este soy yo. Antes de que todo se fuera al canal. ¡Madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡No mames! Cuando limpias el techo. ¡A esto le llaman tormenta! ¡Sumple el condefe... ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó? Cuando sales en pijama. Marco, ¿por qué traes esas pin*** chanclas? Son de niña. No importa, yo vapo. Cuando te llevan al rancho. Pero pa'l rancho nada son buenos. Pa'l rancho no son buenos. ¡Para verga! Admitanos, si no pasa nada. ¡Ay, pobre! ¡No grabé! ¡No grabé, güey! Cuando vas a los tacos de Alfredito Olivas. Los paraguas en mi país. Como que a mí me encanta ver... ¿Qué es? Por eso me gusta también... ¡Es una boja! ¡Oh, oh, 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 oh! Recursos, tal vez... Porque a ella... Esas personas se la rifan. O sea, de verdad, se la rifan. Ingenio. Y saben tanto... Tal vez decir no... Cuando te piden la botana para la peda. O sea, cuando dije que se trajeran papas... ¿Qué hiciste? ¿Papas? ¡Papas! ¡Oh! Se agradece uno así. Cuando te encuentras al gru. ¡No, macho! ¡Qué pedo gru! ¿Dónde dejaste a los minions? ¡Oh, minions! Tu amiga resolviendo. ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Gracias! Cuando te invitan a fistear. ¿Cuándo te invitan a fistear? ¡No, mira! ¡Funciona! Tu compa el chef. ¡Ya, perro! Cocina bien chido, güey. ¡No es más... ¡Ratatuy! Cuando gane el América. ¿En serio? Tu compa el fresa. No se dice Starbuck. Se dice service. Cuando empieza a granizar. Lo bueno es que salí con protección. ¿Protección? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién sueñe, no? El par de temo. Yo desde que bajé de peso. Fui no, por favor. ¡Ah, bueno, güey! Que ve el chavo del 8. Y ya, ve al chavo comer torta. ¡Ja, qué jodido! Cuando vengan los aliens. Van a venir a casa de todos. Yo me voy a cargar de eso. Venir, güey. Tienes el derecho de poner. Voy a ir a cobrar tu ca... Las preguntas de mi amiga. Mira, cervezas puedo tomar, ¿no? Yo estoy atropellado. Y si... Ahorita voy a que me inyecten... ¿De qué nos atropellaron, la hija? ¿Cómo que de qué? ¡La atropellaron! ¡Ey, yes! ¿Ey, yes, tú qué? Es una regla que si te regreso la puedes agarrar. ¿Dónde hay que...? A ver, te vas, te vas. Dos amigas en el gym. Chona. Venga, 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 primo. La chona. Cuando echas bajón. Hallazgos nocturnos en tu galería que te llenan de nostalgia. Tal vez era un día especial rodeado de amigos o familia. Cuando te gustan las gorditas. El último día de clases. Último día de clases. ¿Qué? Mira, te están llorando, amigos. No quieren que se acabe. ¿Y qué has escrito en sus comisetas? Los contras en la CEQ. Hallazgos nocturnos en tu galería que te llenan de nostalgia. Tal vez era un día especial rodeado de amigos o familia. O simplemente disfrutabas solo de tu pasión por el fútbol. Pero estabas en el estadio y con tu móvil. Capturaste un fragmento de la historia. Y al verlo años después, es curioso como un pequeño clip puede actuar como una máquina del tiempo. Cuando pruebas los esquites. Ya, ¿qué me ibas a preguntar tú? ¿Esto para usted es qué? Esquite. No, pero esto es desayuno, cena o almuerzo. Tu primer día en el gym. Sin música, solo disfruta. El consejo del día. Oye, cómprate algo para ti. No le regales nada. Eso inviértelo. Al rato te va a cambiar por otro. Te va a engañar, vas a ver. Consejo. Los TikToks de mi papá. Cuando andas ligando. Tu vida sin mí. Tu vida conmigo. Cuando te llevan por la pensión. Uuuh. Uuuh. Noche de pelis con los compas. Está chido. Cuando das el paso. Pásale, 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 hijo de tu p*** madre, que ya estás media cara. Como en Rusia. Tu madre, p***o. Tu p***o. No, hombre. Qué chido vato. Qué bueno que todavía existen personas buenas. Los semáforos en mi país. Cuando cae la policía a la fiesta. Se caen las torres de velas. ¿Qué? ¿Todo incluido con barra libra? ¡Me da dos millones de ultras, por favor! ¿Cuándo andas agüitado? ¿Cuándo sí te conocen? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? ¿Sabe quién soy? Si me conoce Cuando empieza a llover Me encanta cuando llueve Así nunca nadie se da cuenta cuando aún está miado ¡Amo este clima, hermano! ¡Amo este clima! Cuando sacas la Yetex Cuando no tienes nada que hacer ¡No! Cuando te encuentras un tlacuache ¡No mames, un tlacuache, güey! ¡Oh, tlacuache! ¡Archie, Archie! ¡No, no, no, no! ¡No te lo comas, no te lo comas, no te lo comas! ¡No mames, un tlacuache, güey! ¡Archie, no! ¡No, no se lo comas, güey! ¡Archie! ¡Archie, no se lo comas, güey! ¡A lo verbo! ¡Ay! Cuando vas a ver a las chivas ¡Oh, qué bueno con pizza! ¿Toma? ¡Pincho chavito pedo! ¡Arriba de las chivas! Cuando se arman las retas de FIFA ¡Bien, también! ¿Qué está haciendo? Nada, estoy aquí con unos dos Un amigo jugando FIFA ¡Ay, no, David! La vez pasada me hicieron un desmadre ¡No, no, no, no! Nada más estamos un amigo y yo Pero nada, no te preocupes Nada más estamos tranquilos ¡Ah, bueno! Nada más cuídate, por favor Porque la vez pasada me reportaron los vecinos ¿Ok? Cuídate, mijo ¿Reportando vecinos? Pues nada más estamos... Hay mucha gente, creo Ok, cuídente, hijo ¡Ándale, bye! ¡Con fiesta! Cuando te comportas con tu novia Cuando sales con tu abuelita ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Otra! Otra! Otro coche Otro coche Está equivocado con coche Está equivocado con coche No puedo creer, no, Dios Amigos Amigos, increíble Increíble Recuperación De estos videos Súper chidos de México Amigos Son únicos Amigos El humor mexicano es súper súper bueno Y amigos Si ustedes quieren ver más reacciones a puro humor mexicano Con gusto Con gusto voy a hacer más reacciones Y muchas gracias por ver mi reacción Si te gusto Por favor suscríbete a nuestro canal Dale like Activa el icono de la compañía y nos vemos amigos